Hola amores, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí muy a gusto en mi escalera. Diréis que siempre os recibo en la escalera, pero es que en mi casa es difícil grabar en un sitio donde no hayan ventanas y entonces aquí pues me siento bien a gusto. Ya os prometí en el vídeo anterior que haríamos costura con tres agujas y cómo empezar un cuello para poderlo juntar o con tres agujas o con costura invisible. ¿Veis? Este, por ejemplo, es costura invisible. Pues lo cosíte haciendo la misma malla, como ya visteis en el vídeo, y no se le ve ninguna costura. Y este sería el cosido con tres agujas. ¿Veis aquí? Esto es lo que vamos a ver hoy. Sí que se ve un poco la costura, pero muy pulido, para que, si por ejemplo, pues como este, que tiene un dibujo, pues quede todo bien sentidito en su sitio. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Vamos. Vamos a juntar dos piezas con tres agujas. Esto va muy bien por si tenéis que juntar los hombros, algún cuello, en fin, para muchas cosas que podáis necesitar. Si queréis que la costura quede más bien apretada, por ejemplo, en un hombro, a mí me gusta utilizar un aguja un poco más pequeña para que no me quede el tejido abierto. Si es un cuello o algo así, pues entonces os convendrá que no os quede muy preto, sino que quede un poquito más abierto. Pues, empezamos. Primero de todo, juntamos las dos piezas, derecho contra derecho, como si fuéramos a coserlas, a hacer una costura normal y corriente. Y luego tenemos que ir tejiendo con un hilo de cada, con un punto de cada aguja. Cojo el primero de aquí, y el primero de aquí, y lo tejo. Como si fuera un punto normal. Conpiladito, despacio, estas cosas no se pueden hacer muy deprisa. Y ya está. Ahora cojo el otro, el segundo con el segundo. Y lo tejo. Y ahora con estos dos hago como cuando cierro un punto normal y corriente. Así. El tercero con el tercero lo tejo y cierro. Bueno, a mí me está costando un poco porque no puedo sujetar esta aguja, pero supongo que ya lo veis. Una de una aguja, con otra de otra. Aquí está. Y así, toda la costura del plazo. Y ya está. Y ya está. Y el penúltimo. Y el último. ¿Veis? Que bien ha quedado la costura. Pues nada. Si aquí hubieran dibujos, muestras y tal, pues va muy bien. Porque de esta manera queda bien encajado todo. Bueno, pues vamos a ver cómo empiezo yo un cuello cuando lo quiero cerrar con costura invisible o con costura con tres agujas. Entonces yo empiezo la labor con lana de otro color. Con una lana desechable que luego la pueda sacar. Sacarla es muy fácil. Y además os quedan los puntos que tampoco se van muy fácilmente. O sea, les cuesta bastante de deshacerse. Entonces vais sacando este hilo. Seguro. 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 Y ya podemos tirar. veis? y os quedan los puntos preparados para hacer la costura que vosotras queráis o bien cerrarlo con tres agujas o bien cerrarlo con costura invisible nos contáis porque a veces el último queda un poco a ver, empecé con 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8 y 10 este es un punto que casi no lo parece es un punto, veis? ahora ya podéis o cerrarlo así con tres agujas o coserlo con costura invisible y esto teóricamente sería el cuello y aquí nos quedaría, pues si lo hacemos con costura invisible, pues nos quedaría tal como aquí pues así es como yo empiezo los cuellos cuando los quiero cerrar y que no se vea y esto es lo que hoy quería compartir con vosotras y aquí me despido muchas gracias por estar conmigo y ya sabéis, si os ha gustado pues suscribiros darle a me gusta pero lo más importante compartirme compartirme porque cuanto más amores seremos mejor nos lo pasaremos hasta pronto ¡Gracias!